Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos ha llegado a un acuerdo con Peñarol por Brian Lozano. Brian Huevo Lozano, mediocampista uruguayo con más de cinco años en las filas de Santos Laguna, está por cerrar su salir del club por al menos un año. De acuerdo al periodista César Merlo, el conjunto de la comarca cerró ya su fichaje por el Peñarol. Se trata de un préstamo por 12 meses con opción a compra. Sin embargo, el huevo habría tenido que hacer un gran sacrificio, pues rebajó su sueldo en aún 30% de lo que ganaba en la Laguna según reveló su agente Rubens Navarro a 890 Sports. El mediocampista de Montevideo se estrenó en la jornada 1 de la apertura 2022 de la Liga MX con un gol ante rayados, pero durante la segunda fecha únicamente se mantuvo dentro del terreno de juego hasta el minuto 65 minutos. Por otro lado, Santos no busca refuerzos tras la inminente salida de Brian Lozano. El director técnico Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX aseguró que no buscarán refuerzos tras la inminente salida del futbolista uruguayo Brian Lozano y tendrán su sustituto en su plantel en este arranque del torneo Apertura 2022. Diría que no, porque tenemos cantera que nos da un refuerzo importante y gente en vía de recuperación como Ayrton Preciado. Se diseñó una plantilla vasta por la demanda de las jornadas dobles y lo intenso del torneo. Tendríamos los recursos para solventarlo, fueron las palabras del técnico. Eduardo Fentanes aseguró que el Santos Laguna tiene un amplio gracias a sus fuerzas básicas, además que su puesto de extranjero lo ocuparía Ayrton Preciado que está a punto de regresar tras su fuerte lesión en la tibia izquierda en un partido de su selección en el mes de febrero. Por último, Carlos Izquierdos no llegaría a Santos para reforzar a otro club de Orleji. El futbolista argentino Carlos Izquierdos, quien sonaba fuerte para reforzar al conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX tras no renovar con el Boca Juniors de su país, estaría llegando a otro equipo del grupo Orleji para la próxima temporada. En los últimos días empezó a crecer el rumor sobre el retorno del zaguero central al conjunto de los laguneros de acuerdo a varios medios de comunicación, pero el destino de Izquierdos sería otro llegando al equipo del Sporting de Gijón de la segunda división de España. De acuerdo a información del periodista deportivo argentino Leo Benítez de Clarín Deportes, el defensor Carlos Izquierdos ya tendría un acuerdo con la directiva encabezada por Alejandro Irarragorri en el grupo Orleji, quien ha decidido ficharlo para reforzar a su nuevo equipo español. Carlos Izquierdos viene de ser uno de los referentes en la defensa del Boca Juniors en los últimos años tras dejar al Santos Laguna, donde se desempeñaba como el capitán del equipo y donde logró conseguir dos títulos de Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeones.